¿Qué es el Foro del Agua? Nos vemos, digamos, alentada toda esta lucha, aunque sabemos que todavía falta, pues falta la ratificación de la próxima asamblea, ¿verdad? Y creemos que es importante el paso que se ha dado y invitamos a los diputados y diputadas que ratifiquen esto, ¿verdad? A partir del primero de mayo. También consideramos también que es una lucha de las comunidades que todavía no tienen acceso al agua potable en la zona rural porque con esto ellos podrán conquistar y exigirle al Estado que demandar este derecho como un derecho fundamental. Ha sido un paso importante, fundamental. Como bien escuchamos, las diputadas y los diputados están comprometidos a generar el proceso no solo de ratificación de lo que ahora se está aprobando, sino que también de trabajar las políticas públicas y también, por supuesto, las leyes que le van a dar soporte a esta reforma hoy aprobada. Bueno, ha sido todo un proceso. En el primer momento, sí, el FMLN conoció con otras fracciones en hace tres años aproximadamente, pero también ha venido un proceso de diálogo con las distintas fracciones en respecto de tener los resultados que ahora estamos viendo plasmados. No se aprobó la redacción inicial. Fue todo un proceso de diálogo, conversación, incluso análisis, entre otras discusiones, y que ahora nos permite felizmente concluir en esta aprobación que tenemos. Más bien el llamado es para que la ratificación sea acto pronto. O sea, sabemos que los nuevos diputados y diputadas entran ya dentro de poco, ya en mayo. Entonces, para seguir con el espíritu de la tutela de los derechos de las salvadoreñas y los salvadoreños, exhortamos mucha vehemencia para que se pueda ratificar esta reforma.